River y Lanús jugarán este sábado desde las 20.30 por la fecha 5 de la Liga Profesional 2022. El millonario y el granate se medirán en el Estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium. River saldría con Franco Armani, Emanuel Mamana, Pablo Díaz, David Martínez, Elías Gómez, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, José Paradela, Brian Romero y Julián Álvarez. Lanús con Fernando Monetti, Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Bragueri y Brian Caravaggio, Ángel González, Tomás Belmonte, Maximiliano González y Leutero Acosta, Lucas Baraldo y José Santos.